La verdad es que bastante bien, después de todo lo que hemos vivido estos días, la prórroga en un partido muy intenso, una superficie diferente a la que estamos acostumbrados, donde los futbolistas han venido, sobre todo ayer con los pies, los tenían también bastante castigados y eso sí le sumas, de pasar a la eliminatoria, mentalmente el equipo tiene y se le ve que está fuerte. Bueno, ese es el punto de partida, no hay otro. De correr, competir al 200%, lo que digo siempre, correr como un equipo pequeño, que en realidad somos un equipo, siempre lo digo, la historia no te hace ganar los partidos, ni el escudo, ni la afición que tengas. Sí es verdad que en un momento determinado de un partido sí que te puede dar esa fuerza para que tú te sobrepongas y tal, pero en realidad si tú no compites y trabajas como mínimo o mínimamente como rival es muy difícil de que puedas ganar los partidos porque no tenemos gente tan solvente, ¿no? Bueno, por lo tanto pues hay que trabajar como equipo si queremos ganar los partidos y creo que lo estamos demostrando. Puede ser el juego más o menos vistoso, pero el equipo, todos los partidos están dando la cara y a mí eso me transmite o no transmite mucha tranquilidad. Sí, sí, creo que en ese aspecto no tenemos ningún problema. Estamos confiados porque sabemos que el que le toque jugar va a rendir a la perfección. Lo están demostrando, es que todos tienen ganas de aportar, de participar, de jugar. Yo muchas veces les digo que la labor del entrenador es muy ingrata, sobre todo cuando hay una plantilla como la que tenemos. Que todo el mundo está metido, que todo el mundo quiere jugar, que el que sale pues lo hace, no se nota. Vamos, y eso es lo bonito del grupo que tenemos. Sí, yo creo que hay que hacer una lectura positiva en cuanto a la Copa porque siempre hay futbolistas que participan menos por decisiones técnicas o por cualquier contratiempo que hayan podido tener. Y es importante que esos minutos los vayan cogiendo en estos partidos. Luego te das cuenta de que no hay diferencia entre unos y otros. Está claro que la temporada es muy larga y que habrá momentos en que unos estarán mejor que otros, en cuanto a forma. Y eso es donde tenemos que hilar fino y aprovechar el momento de cada uno. Y ellos también tienen que entenderlo. Muchas veces ellos tienen que hacer autocrítica y saber que, bueno, pues el míster no me pone, a lo mejor es porque no me ve como, no me ve bien. Porque aquí de caprichoso nada. De caprichoso aquí no, fue lo primero que les dije a los chavales y espero que lo entiendan así. Que se sientan importantes y que sepan que al final si conseguimos algo es por todos, no es por once. Porque a mí eso nunca me gustó. Sí, pero uno no puede bajar los brazos y Alberto más de lo mismo. O sea, ninguno de los dos se puede… Hay que tener que seguir trabajando como lo están haciendo porque en ese sentido yo creo que estamos muy, muy, muy tranquilos. Porque la portería la tenemos muy, pero muy bien, pero requete cubierta, vamos. Y cualquiera de los dos puede, podría jugar. O sea que, ahora mismo, sinceramente. Y dado como están los dos, no descarto que a lo mejor, bueno, pues vaya alternando durante la temporada. O sea que… Lo dice Ponferrada también. Cuando hay cierta igualdad y tal, es importante que los dos se sientan con confianza. Y eso no le va a restar confianza, todo lo contrario. Sinceramente, si hubiese tenido recambio, pues… Tomás hubiese jugado menos. Lleva una carga importante de minutos, pero viene el cierto que está rendiendo a un buen nivel. O sea que… Todo se ha dicho, ¿no? Si hubiésemos tenido un jugador ahí, pues seguramente Tomás… Pues está en condiciones, hubiésemos repartido minutos, como lo estamos haciendo. Igual que… Que Cris con Juanjo. Sí, porque el juego va a llegar. Yo creo que a medida que vayan pasando las jornadas, el equipo se va a encontrar mucho mejor, se va a encontrar a sí mismo y vamos a hacer lo que queremos.